Bueno, ha sido una sesión realmente muy corta. El objetivo principal es justamente el de tener el respaldo, como lo establece el estatuto, a la resolución en la cual designamos a cada uno de los secretarios, en las respectivas secretarias. Básicamente ha sido eso. Personalmente la presentación de mi renuncia como representante de la Facultad de Agronomía Veterinaria, como consejero superior titular. Y después unos temas de concursos y algunos temitas que necesitaban por cuestiones de tiempo, necesitaban ser aprobados en esta sesión. Pero el objetivo fundamental de la sesión fue este, presentarnos, presentarse cada uno de los consejeros estudiantiles, que algunos chicos renuevan y otros son jóvenes que van a iniciar su actividad como consejeros a partir de ahora, con todo el compromiso de trabajar de la misma manera como lo venimos haciendo hasta ahora, dando amplia participación a cada uno de los consejeros para poder trabajar en proyectos, debatirlos. ¿Tiene previsto un viaje a Buenos Aires para estos días, para comenzar a reunirse con autoridades nacionales? La idea es esta noche viajar para estar mañana en la Secretaría de Políticas Universitarias y ahí nos estaríamos encontrando con el subsecretario de Políticas Universitarias y algunos otros representantes de la Secretaría y también con representantes de Fatum que nos estaremos encontrando el día jueves. Esa es la idea del viaje, es un poco general para presentarnos con las autoridades, ponernos a disponibilidad y bueno, ir planteando algunas situaciones o algunos proyectos que están pendientes desde la Universidad.